Yo empecé cantando, era a ti, yeh No me acuerdo sin un kilo Y ahora soy el dueño del party, yeh Ahora yo vivo tranquilo O me da 15 mil o no voy O me da 20 mil o no voy O me da 25 no voy Cabrones, yo sé lo que doy El tercero no sé yo si soy Pensaron que no, ya que estoy Yo soy el guajiro moderno Siempre un mañana y recojo hoy O me da 15 mil o no voy O me da 20 mil o no voy O me da 25 no voy Cabrones, yo sé lo que doy Yo soy ganador como Floyd La pedido Rorroy Y aunque tú seas un bad boy Si no me pagas no voy Yo vengo de abajo Salí de la nada Pasando trabajo De parada en parada Cantando por poco Mejor dicho por nada Y ahora llegamos nosotros Esta no te la esperaba Si no tienes de la presto No quiero verte molesto Es que yo soy ambidiestro Un liriqueo perfecto Maestro de tu maestro Ninguno cabe en mi puesto A mí no me hablen de esto Mejor que tú por supuesto O me da 15 mil o no voy O me da 20 mil o no voy O me da 25 no voy Cabrones, yo sé lo que doy El tercero no sé yo si soy Pensaron que no, ya que estoy Yo soy el guajiro moderno Siempre un mañana y recojo hoy O me da 15 mil o no voy O me da 20 mil o no voy O me da 25 no voy Cabrones, yo sé lo que doy Yo soy ganador como Floyd Me ha pedido Rorroy Y aunque tú seas un bad boy Si no me paga no voy De 20 a 50 de a 100 son los gustos Contarlos por gusto El brujo me dice que siga contando Y yo no me sé los productos El business lo cierra Jaime El oro lo pone ruso Conmigo no hay susto Si gasto es porque me la busco Por eso no venga pensando que hoy La rumba va a ser como ayer Que los tiempos ya no son los mismos Aunque tú no quieres en otro nivel Y comprando y dejando propinas Gastando dinero como un extranjero Caballero llegó el cocinero Si te gusta tú paga primero Porque O me da 15 mil o no voy O me da 20 mil o no voy O me da 25 no voy Cabrones yo sé lo que doy El tercero no sé yo si soy Pensaron que no, ya que estoy Yo soy el guajiro moderno Siempre un mañana y recojo hoy O me da 15 mil o no voy O me da 20 mil o no voy O me da 25 no voy Cabrones yo sé lo que doy Yo soy ganador como Floyd La pedido Rorroy Y aunque tú seas un bad boy Si no me paro hoy No voy No voy No voy No voy Yo sé lo que soy Yo sé lo que doy Mañana no voy Jaja Siempre mañana y recojo hoy Jaja Bicha Brujo Jaja Jaja Yo yo Sabe como es papá Jaja No conocemos ya B-b-b-bicha Rock, baila, champion song Por la radio y la televisión Jaja Tú sabes quiénes son Tú no te escuchas en tu barrio Y yo estoy pegado en Japón B-boom C-E-Voam 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 Gracias.